y y muy buenas a todos los españoles, bienvenidos al canal de Romador Rosa bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Jamfors en el día que ya tenemos a todos los personajes aquí disponibles, disponibles del DLC, vale, los estoy haciendo de manera individual, así que si solo habéis estado en este vídeo, que sepáis que en el canal tenéis el de Seto Kaiba y tenéis el de All Might, vale vamos a hablar de este DLC de Biscuit se llama, la tipa, me parece y en primer lugar, la ropeta que ya sabéis, nos la dan directamente simplemente tenéis que entrar en Avatar y ponérosla vale, simplemente descargáis el contenido y ya tendréis acceso a esta ropa que no la tenéis ni que comprar ni nada, simplemente está implementada dentro de vuestro probador puedes ir ahí a tu armario, miras ahí entre los cazurcillos, pues aquí tienes esto vale, opciones de combate, vamos a ver las aptitudes, este viene con tres aptitudes, tengo ganas de destrozarte, vamos a ver lo que hace ahí, pim, pam pum, bocadillo de atún ala, para el suelo, veis bueno, no está mal, no tiene elemento, pero bueno, no está nada mal eh, Tenko aumenta el ataque y la defensa hasta el final de la ronda si vuelves a usar esta aptitud con la mejora activa, atacarás desde tu posición y cancelarás la mejora, bueno no está mal, por cierto, este que tenemos aquí al lado, parece que tenemos a Deadpool ahí vale, y cuerpo perfeccionado adopta una postura fija para bloquear el ataque de tu rival, si lo consigues, mantiene RT para ejecutar un ataque adicional uff uff, poco daño veo, eh, o sea, solo tienes esta aptitud de daño, y esto es para aumentar, bueno, sí que tienes un ataque, pero si lo usas por segunda vez uff, le veo poco daño así que a mí me gustan las contras y no había una contra que me terminara de convencer, lo que pasa es que está tan poco porque no tiene elemento uff difícil recomendar estas aptitudes porque no me gustan vale, vamos a ver las habilidades Jotas eh, sabes, tengo ganas de destrozarte técnico, condición constante carga del medidor de aptitud ostras uff, esta está bien vale, hay algo hay algo maravilloso en las gemas de en bruto tipo ofensivo medidor de aptitud mínimo 3 barras potencia de combo 3 no está nada mal forma una pareja estupenda categoría tipo técnico eh, condición salud al 50% o más recuperación del medidor de movilidad 2 no me gusta el planeta azul con el que he soñado tanto tiempo tipo ofensivo condición despierto potencia de aptitud 2 los hay mejores no está mal y si no tienes los que son mejores pues vale pero eh eh no no lo recomiendo a 100% o sea, lo recomiendo si no tienes ninguno creo que Ging intentaba decirte esto tipo ofensivo salud por debajo del 50% probabilidad de efectos negativos 2 eh los hay mejores vale vamos a verle el apoyo de uy de All Might no es de Whisky Krueger eh tipo ofensivo constante ataque más potencia de aptitud más condición de despertar esta está muy bien vale tipo potencia de aptitud más condición salud por debajo del 30% eh no me convence potencia de ataque frenético condición salud eh no me convence sabéis que cuando me ponen que condición salud se me ponen los pelos de punta y digo no me convence potencia de ataque frenético más constante esta está bastante mejor pero no me gusta resistencia física más constante esta está bien probabilidad de evitar efectos negativos constante no está mal reducción del daño de guardia constante este está bien carga de medida de aptitud constante y este está bien bueno no son una maravilla pero están correctas vale vamos a verle un poquito eh las estadísticas que lleva este personaje ya os digo ataque y ataque y salud no la vamos a tener en cuenta porque los personajes no están subidos así que vamos a verle un poquito lo que tiene no noventa noventa pleno un poco corto de aptitudes si acaso que físicamente no la vas a pegar mucho porque tienes un 105 pero uff las habilidades va un poco corta de estadísticas pero un poco bastante corta esa es la estadística la de resistencias físicas y los tipos elementales no influyen en el nivel vale pero va un pelín corta de estadísticas no sé si a lo mejor cuando haces la transformación pero no es una transformación constante solo es una transformación en el ataque será más efectiva pero uff uff la veo corta la veo corta de de resistencias vale vamos a ver por cierto le queda el traje me parece feo pero feo con ganas ¿sabes? o sea lo que es feo es que además mira como corre tío es que le queda muy raro cuando anda es que las físicas de la ropa míralo míralo aparte que anda levantando las rodillas ¿cómo anda esta? no sé parecía mírala mírala cómo anda si es que se le marca el culo ¿cómo se le puede marcar el culo con un vestido? bueno vamos a hacer la misión importante de esta señorita que es Gema así probamos un poco todo al personaje tengo una nueva misión ah que esta vez estoy yo solo los venos han aparecido en París y han estado causando estragos entre los civiles por favor ve a París e intenta contener la situación más tarde enviaré refuerzos por más vale que me los envíes ya ¿sabes? buena suerte no, ni tanto me sueltas ahí ala apáñatelas me da ojo ¿sabes? muy mal por su parte vamos carga no es por nada pero en la última actualización yo creo que el juego va un poco más lento teletransporte completado por allí creo que es una civil sí, sí una civil vas a flipar vamos démonos dámonos prisa madre mía pero si es que es feísimo el vestido por Dios es que ¿por qué va tan raro? no sé la de la Jamforce ¿verdad? pero si hemos combatido antes con ella pero bueno venga vamos a hacer como que no nos conocemos menos mal que has venido necesito tu ayuda vine a esta ciudad porque me dijeron que su patrimonio era brutal pero nadie me dijo que la gente te haría tanto miedo por favor tienes que salvarme tienes que salvarme mis narices ni que necesitaras ayuda para acabar con esos tipos no dejes que te engañe Romo Dolorosa es mucho más vieja de lo que aparenta aquella más vieja hola Bisqui no sabía que tú también estabas en este mundo no has cambiado en un ápice Gon eso me consuela parece que tú tampoco puedes quejarte Kiyua supongo que no en fin ¿qué haces perdiendo el tiempo con esta gente? hay algo que quería comprobar en persona básicamente ver si Romo Dolorosa efectivamente es un diamante en bruto luego me presento como es debido pero de momento lucharé a tu lado así podré ver qué sabes hacer en ese caso nos quedaremos al margen ¿qué? ¿no vamos a acompañarles? ¿crees que necesitan ayuda para acabar con esos tíos? sí, razón no te falta buena suerte Romo Dolorosa vale lo que pasa es que aquí me imagino que pasará como nosotros dos que te sacan de primeras a tu personaje y yo creo que lo que tenían que hacer es ponerte a ponerte al personaje que es muy muy raro el vestido o sea darme vuestra opinión en comentarios mira es que a ella si siendo siendo las mismas físicas ¿por qué hacen esas diferencias? ¿sabes? vale tengo ganas de destrozarte vale está el teco vale sí no subía las estadísticas pero qué corto de daño bueno también es que estamos en nivel bajo como carga mira como carga tú vale vamos a hacerle esto le hacemos la contra un poco corta también ah claro pero es que tenía que hacerle es verdad vale vamos a ver si le podemos hacer la contra a este pero con un ataque de estos no le vamos a hacer la contra ¿sabes? vale vale a ver ojo como me están poniendo tú vale ahí tenemos tampoco se adivina papaya buah esto que fácil se convea tenemos ya me parece que para hacerle el el ataque final así que vamos a hacerse es un agarre o no cuenta como agarre no cuenta como agarre vale lo bueno que tiene es que la la contra se castea bastante rápido vamos a pillar en serio por andar haciendo el mongol para cargar no hemos pillado de milagro pero es que no hemos pillado de milagro porque me he dedicado a encargar el ataque definitivo y no lo hemos preparado pero pero de milagrito ¿sabes? vale primera misión hecha que sabéis que viene con dos misiones el DLC que bueno aparte ayer hubo una actualización o el día anterior a hoy para la gente que lo está viendo antes vamos a más tarde había una actualización en el cual te han metido una misión de campaña de cada uno y tres misiones una misión normal difícil muy difícil con cada personaje bueno no tiene mucha relevancia pero ahí las tenéis es verdad todavía no me he presentado ¿verdad? mi nombre es Biscuit Kruger soy cazadora profesional por cierto porque es Biscuit y otro es Biscuit encantada odio las formalidades así que llámame Biscuit ¿has venido también para unirte a Jump Force Biscuit? ahí la has dado genial en ese caso volveremos a luchar juntos y por si fuera poco os entrenaría a vosotros y a Romeo voy a decir solo Romeo porque duermo dolorosa es poco largo que fiusi tengo ganas de acabar de grabar esto para quitarme el traje este porque es que me parece horrible además de que las físicas están mal hechas otro diamante en bruto jeje que ganas tengo de empezar todo se ríen hoy hoy es un día de fiesta vale vamos a hacerse el entrenamiento lo que pasa es que os digo no me convencen las habilidades si que me gusta la contra porque la contra es bastante rápida pero no voy a decir oye me parecen impresionantes porque es que no me lo parecen bueno ya sabéis que para subir de nivel a estos personajes lo mejor que podéis hacer es meteros en misiones libres os enchufáis en las misiones que tengáis con más dificultad y hacéis el entrenamiento vale sin más es la manera que tenéis más rápida de ir subiendo nivelitos por cierto me acabo de dar cuenta de una cosa quería ver si han sacado alguna por haber hecho esto desbloqueas algo pero en un principio no se ve nada nuevo no pues no se ve nada nuevo así que vamos a continuar con la misión importante de Bisky casi la de Seto Kaiba iba a subir la hormiga aparte o iba a juntarla con el otro pero como no somos una misión simplemente de entrenamiento para luchar contra ella y tal pues tampoco le veo mayor interés ¿sabes? para que para tal no me digas que te has olvidado voy a entrenaros estupendo estaba deseando hacerlo ¿no te recuerda esto a Grid Island Kiyua? ya te digo Grid Island era un juego creado por el padre de Gon Bisky entrenó allí para mejorar el uso de nuestro Nen así es y después de verte luchar pensé que valía la pena entrenarte también bueno ¿qué me dices? ¿te ves capaz? por cierto han incorporado nuevas pantallas Bisky bien pues vayamos a la sala de entrenamiento como por ejemplo el torneo de las artes marciales de Dragon Ball que me mola un montón esa pantalla me parece chulísima ¿vale? y alguna otra que más habéis sabido una que salía algo de Kaiba y tal pero no sé de acuerdo chicos atacadme con todas vuestras fuerzas lucharé contra todos a la vez ¿estás segura? somos bastante más fuertes que la última vez sí no sé si podré atacarte sin contenerme Bisky dejad las fanfarronadas cuando para cuando hayáis conseguido darme ¿qué te pasa Romero Rosa? ¿son los nervios? o quizá ¿tienes miedo después de ver mi fuerza cuando luché junto a ti? medir la habilidad de tu rival nunca está de más pero para enfrentarte a enemigos más fuertes que tú necesitarás tu fuerza de voluntad más que nunca ¿lo entiendes? sí senpai así me gusta ahora a luchar let's fight quizá como personaje como valoración así para ir haciéndoos un poco a la idea me parece el tercer personaje que de del 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 que me llame la atención me gusta solo un par de cositas ahora mismo lo que se referiría contenido el que más me gustaría sería All Might vale pero a ver ahí ando dividido porque Seto Kaiba no deja de ser uno de mis personajes favoritos de anime si está entre mi top 5 diría yo mira me lo voy a dejar comer para que veáis el ataque porque ya que yo no lo hice por lo menos lo veáis y ahí viene Manolo el camionero vamos a comer la contra para tu casa y se ha acabado la tontería así de fácil vale lo bueno es que nos dan bastante oro nos dan bastante experiencia pero lo que pasa es que podrían enfocar la experiencia hacia los personajes nuevos ¿sabes? o sea los tienes que subir de nivel por lo menos oye hasta un par de misiones nuevas para subir los de nivel que farmear la misma es aburrido hasta más no poder no sé a ver como punto de vista Gon Kiyua me habéis impresionado es verdad que os habéis vuelto mucho más fuertes sí pero éramos tres contra uno y te hemos vencido por los pelos era realmente impresionante Bisky tenéis que aprender a apreciar los cumplidos tú también has estado fenomenal Roma Dolorosa si seguís entrenando os volveréis mucho más fuerte si cabe pero quiero que no se os suba la cabeza seguís entrenando duro y aseguraos de acabar con los venos de una vez por todas Osu buena respuesta vale pues aquí completamos las historias de todos bueno vamos a hacer la de Kaiba en este vídeo venga para que no me digáis sabéis que hemos sacado vídeo de Kaiba así que lo tenéis en el canal y así tenéis el otro combate vale lo que pasa es que no me hubiera gustado hacerlo con este pero bueno a lo mejor hacemos una pausa hacemos una pausa y cambiamos de personaje al de Seto Kaiba pues ya estamos con Seto Kaiba Pato Seto para los amigos porque he hecho la mili con él sabes y nos vamos a la misión de Pato Seto Kaiba ahí estamos misiones importantes y misión de la GeForce Kaiba vale es que no me parecía correcto que lo metiera en un vídeo aparte o sea caso que lo fusionase porque tampoco es un combate solo o sea no no es más ¿qué ocurre Romo Dolorosa? ¿quieres algo? ¿quieres saber el motivo por el que la corporación Kaiba apoya esta base? no me importa contártelo pero primero exijo un combate carta o armas elige ¿qué ocurre? ¿te ponen los nervios? entonces no tengo nada que decirte por cierto ¿por qué mía y gabardina es más corta que la suya? no Kaiba no eso no es eso ¿entonces? Tapaio ha sido muy valioso para la base por eso Romo Dolorosa no puede luchar contra ti es por eso no me hagas reír si fueras tú lucharías contra mí sin dudarlo en un segundo ¿verdad? por supuesto pero la única razón por la que no dudo es porque por nuestra historia común sí hay cierta verdad en eso está bien solo por esta vez te daría otra oportunidad Romo Dolorosa si quieres que conteste esa pregunta lucha contra mí ganes o pierdas prometo seguir apoyando a la base pero si no luchas podría ocurrir puede ocurrir cualquier cosa ¿qué me dices? pues bien pues sígueme no pierdas jo me hubiera gustado que fuera Yugi contra Seto pero bueno ¿eh? qué remedio no nos han dado el capricho de que sea Yugi contra Seto no me gusta yo quiero Yugi contra Seto ¿por qué? vale este lugar está bien no tenemos público pero no te reprimas pelea con todas las fuerzas que tengas dragón blanco de ojos azules y yo vale pues dragón blanco de ojos azules y yo ¡vamos compañeros! podrían haberlo puesto estoy sacando también os digo todo lo bueno pero también os voy sacando de vez en cuando pues pequeñas quejas en la animación era más larga y ahora son iguales por cierto que sepáis que el truco este de Kamehameha desde la toma por saco sigue funcionando como son lentos pero pegan tortas buenas ahí va el calvacito joder imaginas hacer un mazo no mira el calvazo me va a comer a Obelisk el torturador yo hago lo mismo también os digo que sobre Kaiba han cambiado un ataque pero el resto son iguales lo que pasa es que ese ataque que han cambiado me parece importantísimo cambiar el que tiene el de mago oscuro por el que tiene este de Kaiba con el dragón blanco que sea un rayo de luz me parece un cambio que le va a venir al personaje muy muy bien ¿sabes? porque ese rayo te va a hacer que puedes utilizar el truco ¿sabes? para subirlo de nivel más rápido y aparte que te dé otro estilo de combo ¿sabes? otro estilo de pelea simplemente con un solo ataque fijaros la tontería que es lo admito has ganado los ganadores no deberían tener piedad de los vencidos ¿te burlas de mí? puede que esta vez haya perdido pero no soy tan débil como para necesitar tu compasión volvamos a la base cargando os digo que el juego va más lento desde la actualización de ayer o sea han arreglado problemas menores pero vamos vale te contaré por qué la corporación Kaiba apoya esa base una razón es que quiero crear un mundo donde mi hermano pequeño pueda vivir en paz la otra razón es que quiero que Yukimoto muera luchando contra los Venom o sea que no quiero vale como de lista su muerte deberían decidirle las cartas ahí tienes la respuesta ¿ya estás a gusto? sigo diciendo que a cada personaje le falta alguna cosa ¿sabes? a All Might le faltaba el pelo a la tía le faltaba estilo y a este nos falta que nos hubieran dado el duelo disc tío o sea no os lo voy a perdonar señores de Bandai Namco vale hablando de por cierto voy a ver si no sé que me han dado más misiones ¿sabes? estamos aquí eternamente haciendo misiones secundarias vale misiones importantes no esta que la tengo que hacer todavía en misiones libres en fácil nada en normal nada en difícil nada en muy difícil nada y en experto nada pues pues no nos han dado más sinceramente de los tres yo diría que Biscuit Kruger va a ser con mucho la que menos me ha terminado de gustar si que tiene algún detalle que merecería la pena si te gusta la serie pues obviamente este comentario te va a dar igual pero me parece un poco corta ¿sabes? o sea me gusta la contra porque es muy fácil de castear o sea tiene un tiempo de casteo muy rápido pero en el resto del aspecto yo creo que están los otros personajes y fijaros que Seto Kaiba solo tiene un ataque ¿vale? pero por cierto Seto Kaiba estaría en segundo lugar o sea en primer lugar estaría All Might me parece el mejor de los tres del DLC luego estaría Seto Kaiba y luego iría Biscuit Kruger ¿vale? así que sin más espero que os haya valido que os haya sido útil que os haya divertido si es así no deis entrar dedito arriba un like y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo estaréis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente Agurpenur Agurpenur